Puerto Rico tuvo actividad sísmica muy fuerte, pues desde diciembre Puerto Rico como que decayó y cuando ya estaban abriendo los establecimientos ya todos podíamos salir, ahora sí, ir a la escuela, salir en la noche, se atraviesa la siguiente semana la pandemia, así que otra vez todos para adentro. Puerto Rico no ha tenido respiro desde que inició el año, pero aún con eso es de las regiones de América que más ha contenido los contagios de COVID-19. Hasta esta semana la cifra rondaba los 4.500 casos con 140 muertes. Y de inmediato se anunció un toque de queda y después se empezó a implementar en las placas de los autos, por ejemplo lunes, miércoles y viernes salían solamente las placas con terminación número par y los otros días con terminación número impar. Y es que al principio empezaron multando gente. Después de ahí, mira, todo se estableció, la gente no sale si no tiene cubrebocas, si no tiene el alcohol en su camioneta. Sabrina Soto es una veracruzana que el pasado enero llegó de intercambio universitario a la isla caribeña. Ella radica en Ponce, donde irónicamente el caos está llegando ahora que la cuarentena se levantó y las actividades poco a poco se recuperan. Y ya hacer tus compras con unas filas terribles. Realmente para entrar a Walmart te tienes que ir a formar desde las 5 de la mañana y es una desesperación realmente. Pero aún con eso, México rebasa los contagios en comparación a Puerto Rico. Así que a la distancia, Sabrina observa lo que todos los mexicanos ven desde fuera, la falta de compromiso y empatía de los ciudadanos para evitar la propagación de la enfermedad. Es que el mexicano hacemos memes y nos reímos de nosotros mismos. Y de hecho hay mucha gente de aquí que ama a nuestro país y conocen tanto de él que decían que cómo podemos tomar la cuarentena graciosa. Pero es importante ser empáticos con la gente que tiene que salir a trabajar, que no depende de un sueldo. El próximo agosto, Sabrina regresará a México y mantiene la esperanza de que para ese momento la situación esté más controlada. Martín Ramírez, RTV, más noticias.